Cuando el comediante Conan O'Brien fue a la Ciudad de México para demostrar que Trump estaba equivocado sobre los mexicanos, invitó a Sofía Niño de Rivera para que abriera el show y Sofía se robó el espectáculo. Muchos ya la conocían antes por sus atrevidos y honestos stand-ups, pero después de ese programa su humor se internacionalizó. Sofía nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Sofía, gracias por estar aquí. ¿Es correcto definirte como standupera? Hablábamos que la academia no ha aceptado el término, ¿pero está bien? Yo creo que está bien, hasta ahorita como no hay una palabra en español que defina todavía el stand-up comedy, yo creo que standupera está bien y ya nos dirá la Real Academia si sí o si no. Luego cambian de opinión cada cinco minutos, entonces no sabemos. Los comediantes, Sofía, ¿crees que tienen una responsabilidad periodística? Ustedes se atreven a decir cosas que muchos periodistas no se atreven. Cada vez que sales tú en un espectáculo, ¿tienes esa responsabilidad o sientes esa responsabilidad de decir cosas fuertes, de transgredir, de ser agresiva, de ser dura? Yo creo que depende del estilo de comedia de cada quien. Mi estilo de comedia a mí sí me gusta, es muy observacional y a mí sí me gusta transgredir, me gusta sacar de la zona de confort a las personas, por lo menos para que si se enojan sepan por qué se están enojando, por qué les piqué tal vez una herida donde probablemente no les gusta que les piquen. Y a mí me gusta, lo que más me gusta del stand-up comedy es que efectivamente puede hablar de temas y tomárselos mucho más a la ligera que un periodista. Entonces es mucho más difícil ser periodista porque no puedes hacer bromas de cosas. Y como comediante puedes agarrar temas que son muy importantes y muy serios y volverlos comedia y dar tu propia opinión. Hablando de seriedad, has criticado tanto a Donald Trump como al presidente Enrique Peña Nieto. y hace poco te estaba escuchando y dijiste lo siguiente, vamos a ver. Creo que de hecho Trump es lo mejor que nos ha pasado porque para empezar hizo que los mexicanos durante cinco minutos dejáramos de pensar que tenemos al peor presidente del mundo. Y también hizo que Conan se inspirara a venir a México, a hacer un programa con puro talento mexicano, a que demostrara que no somos rateros, que no somos violadores, que no somos delincuentes. Entonces, ¿puedo dejar tantito mi bolsa aquí? Es que no la quise dejar en el camerino. Sofía, supongo que ya no te van a invitar a Los Pinos, ¿verdad? Esa fue toda una controversia. Te criticaron porque fuiste y luego te criticaron por las cosas que dijiste de que no te daba orgullo conocer al presidente Peña Nieto, que no te dio emoción. Supongo que las invitaciones a presidente se acabaron. Creo que sí. Creo que ya no se van a atrever a invitarme porque soy un poco incontrolable en cuanto a qué voy a decir. Pero es muy chistoso ahora hablar de cualquier tema político. Seguramente tú lo vives mucho menos que yo porque yo soy comediante, pero la gente se enoja por absolutamente todo. Y yo creo que los políticos tienen un ojo muy cercano a los comediantes porque siempre tenemos una opinión y tenemos muchas personas que nos siguen y que al final toman en cuenta esa opinión. Entonces, no creo que se atrevan a invitarme, por lo menos a mí. Ya no se atrevan. Has roto muchas cosas. Más de 300 mil personas te siguen en YouTube. Estuviste en la Auditoria Nacional, algo que ninguna comediante había logrado. Dices groserías, dijiste abiertamente que no eres religiosa, hablas de sexo en público. ¿Cómo cae esto en un país machista? Tengo entendido que tuviste que cancelar, por ejemplo, una serie de presentaciones en Chihuahua donde dijiste que era uno de los estados de la República más violentos, con más feminicidios, uno de los más machistas y que no querías que te mataran. ¿Cómo cae esto en un país como México? Pues, creo que está muy dividido el país. Afortunadamente hay personas que lo reciben muy bien, pero evidentemente va a haber personas que lo van a rechazar porque es muy cultural el no permitir que una mujer sea tan liberal, que diga lo que piensa, que los rete como individuos, como personas y como hombres. Entonces, creo que es parte de esta ruptura que está habiendo al machismo en México y en el mundo. Yo creo que todavía nos falta mucho para eso. Pero como comediante mujer, yo lo primero que decidí hacer cuando volví comediante fue no permitir que el ser mujer sea un impedimento, sino algo más positivo. Y pues, quien se enoje, que se enoje, porque yo no puedo dejar de hacer mis cosas porque la gente se va a enojar, porque entonces no haría nada. Y yo creo que va a cambiar. O sea, hay muchas mujeres que están levantando la voz y muchos hombres que están levantando la voz por mujeres. Esto no es una pelea de género, sino es una pelea de cultura y de educación. Entonces, entre más mujeres haya, como yo, no necesariamente quería groserías de hable de sexo, pero por lo menos que sean ellas mismas y que no permitan que su género sea un impedimento, creo que más rápido podemos evolucionar como país y como sociedad. Sofía, déjame terminar con esto. Cuando la gente te conoce, ¿cuál es esta primera impresión que tienen? A veces me da, tengo la sensación de que hay demasiada presión para ustedes los comediantes de que cada vez que te presentan o haces una entrevista o que conoces a alguien, que tienen esa necesidad o la gente espera que ustedes sean chistosos y no necesariamente lo son. El mismo Conan O'Brien, a quien tú citaste, me decía que él se ve como un payaso que se ríe de sí mismo, pero que no necesariamente va a hacer reír a otros. Sí, efectivamente. Yo creo que luego es muy decepcionante para las personas conocer a un comediante. Por ejemplo, a mí me dicen, es que eres muy seria, es que yo pensé que ibas a ser mucho más chistosa en la vida real y sería muy cansado todo el tiempo, está tratando de hacer reír a las personas. Entonces, como comediante sí sientes esa presión, pero la tienes que ignorar porque si no, no podríamos vivir. Los comediantes, de hecho, somos muy introvertidos. Yo por lo menos salgo muy poco, convivo solo con las personas cercanas y generalmente son cercanas de mi pasado, desde antes de volverme comediante. Y sí es una presión que evidentemente siempre va a estar ahí y a veces sí te dan ganas de hacer reír a gente, pero te cansa mucho, le das tanta energía a alguien en un show que no podrías hacerlo todo el tiempo abajo de un show. Entonces, pues sí, perdón a todos los que me hayan conocido y se han decepcionado. Sofía, la introvertida, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias.